¡Búscala, búscala, búscala, búscala! Dentro, Joseph. Pásalo, Joseph. Alma. Sigue Joseph. Quieto, niño, quieto ahí. Pásalo, Joseph. Te va niño, te va niño. ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡F palate, rápido, rápido! Figuoles, fiar, fiar. ¡Gol! ¡Golfo. ¡Gol! 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 ¡Bien Coki! Yo selecté, ¡Bien Cok! ¡Por Horacio! ¡Por Horacio! ¡Niño! ¡Niño! ¡Mete tú a la izquierda que saque a Javi!